Hola que tal mi gente de youtube su compi Dune México de vuelta con otro video mi gente y hoy les traigo la mejor configuración para que puedan jugar el tan inesperado mapa de la isla de renacimiento que ya está a algunas horas de su lanzamiento con la temporada 3 de Warzone mi gente así que aquí les traigo la configuración perfecta para su strike pack mi gente así que bueno como muchos de ustedes saben que ya he mencionado yo en otro video que no tenemos un pack exclusivamente dedicado para Warzone Warzone, los de Collected Mines han optimizado el pack de multijugador de Modern Warfare 3 para que también sea compatible con Warzone así que vamos a estar usando ese pack mi gente que también fue actualizado hace algunos días así que vamos a pasar rápidamente van a abrir su mod central van a conectar su strike pack y nos vamos a ir a los mods mi gente y vamos a elegir obviamente el pack de Call of Duty Modern Warfare 3 2023 aunque dice Modern Warfare 3 solamente también está optimizado para Warzone mi gente así que bueno vamos a abrir la configuración rápidamente y antes no se les olvide dejarme un like caso muchachos y también por favor comenten ok bueno antes que nada mi gente esto de aquí arriba donde dice default flip que vendría siendo si ustedes disparan con los botones de que vendría siendo el R apunta con el L2 y disparan con el R2 si ustedes tienen esa configuración entonces lo deben de dejar aquí en default ok aquí en default ok aquí en default si ustedes disparan pongan mucha atención si ustedes disparan con los botones si apuntan con el L2 y disparan R2 entonces déjenlo en default pero si ustedes apuntan con el L1 y disparan con el R1 que como yo lo hago entonces lo van a dejar en default ok en zona muerta mi gente déjenlo en predeterminado como está aquí no le muevan absolutamente nada de esto de aquí no le muevan nada 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 esto ya es para otras cosas de otro tipo de control que va conectado esto de aquí también déjenlo igual no le muevan absolutamente nada hasta aquí mi gente la sensibilidad esta sensibilidad que está viendo aquí va a servir horizontal y vertical dentro de la configuración del juego si ustedes digamos juegan una sensibilidad baja digamos que la vertical la tienen en 8 y la horizontal en 10 o al revés entonces déjenla en 10 si ustedes la tienen en digamos en 13 y 10 exactamente si ustedes tienen una sensibilidad mediana pues obviamente le van a bajar yo mi sensibilidad mi gente está en es en 10 8 así que yo la tengo en 10 si ustedes la tienen en 10 7 pues la dejan en 10 si la tienen en 12 a 8 pues le van a subir al 8 ok aquí ustedes eligen la sensibilidad que tengan como les digo no nos da una sensibilidad vertical y horizontal así que aquí ustedes bueno pues le pueden yo les recomiendo en 10 que vendría siendo la predeterminada que ya está dentro de 8 y 10 no le muevan mucho más mi gente ok y eso de aquí a zonas muertas esto no le muevan absolutamente nada ahora si vamos al tipo de apuntado de la tipo de apuntado que vendría siendo estándar dinámico o linear obviamente el dinámico es el que todos usamos le vamos a elegir el dinámico mi gente ok muy bien esto de aquí tampoco no le muevan más Nada, ok, ahora vamos a ir con los macros de los botones, de las palancas, de las paletas traseras del Stripe, ok Aquí yo les recomiendo que utilicen este que dice aquí, que están mapeados Ustedes pueden mapear cualquier función en la paleta del lado izquierdo Este es para la paleta del lado izquierdo, para los macros, los mods, como ustedes le quieran llamar Pónganle este de aquí, map buttons, así ustedes pueden mapear cualquier función, brincar, saltar, deslizarse, disparar, cualquiera A eso déjenlo así como está, copéenlo igual Y nos vamos a ir para los macros, los mods de la paleta, la palanca, el botón trasero del Stripe Pack Del lado derecho, mi gente, es lado derecho y yo les recomiendo mucho que le pongan en turbo map button Este que está aquí, porque si ustedes eligen, bueno yo lo traigo para brincar Así que si lo dejo apretado va a seguir brincando, o sea si digamos rompemos una cámara Lo dejamos solo presionado, va a brincar sucesivamente muchas veces, ok Yo lo recomiendo en este o lo pueden dejar en normal también Que vendría siendo map, este de aquí arriba, este de aquí que es el más usado Que es solamente para mapear funciones detrás de la palanca Pero yo lo dejaría en este de aquí, ya pueden ustedes mapear cualquier función, brincar, disparar, etc Déjenlo así como está, yo les recomiendo que con el lado derecho brinquen y la paleta del lado izquierdo se deslicen, ok Vamos a pasar rápidamente con Global Mods, este que está aquí le van a poner el cancelamiento de deslizo Este que está viendo aquí, ponen este mod y ahora se va a cancelar, va a hacer el cancelamiento de deslizo Este de aquí mi gente es para que tengamos más sensibilidad en los botones con los que apuntamos y disparamos, ok Así que le van a poner cuáles gatillos queremos que sean sensibles a nuestros movimientos Obviamente queremos los dos que sean sensibles, así solamente presionas poco y va a reaccionar rápidamente para apuntar o disparar mi gente Espero me esté explicando un poco Y ahora si llegamos al aim assist, como muchos de ustedes saben el aim assist fue nerfeado de hace mucho tiempo No está sirviendo al 100% pero ustedes obviamente ponganle aim assist, asistencia de apuntado ADS solamente cuando apuntas se activa el aim assist y la sensibilidad, la intensidad, la amplificación Déjenla en 18, no pasen más de 20 porque le va a temblar la pantalla y no sirve nada porque no está jalando muy bien el aim assist Voy a decir que ustedes van a apuntar a los enemigos, vas a marcar a los enemigos cuando tu disparas automáticamente mi gente, ok Ya no van a tener que usar la perk que es cuando disparas los marcas, aquí este lo va a marcar automáticamente Y fire only solamente cuando disparas, ping shot, lo vas a marcar automáticamente cuando tu disparas a un enemigo El antirretroceso déjenlo en standard, quit edit que está aquí Este de aquí muy importante que lo pongan en manual mi gente porque si lo dejan en otro Se va a hacer un desorden en el strike pack, déjenlo en manual, no me pregunten que desorden, nomás déjenlo en manual Y pues aquí ya ustedes elegirían cualquier perfil de arma que van a usar Y entonces ya ustedes buscarían el retroceso vertical o horizontal O también pueden esperarse a las clases que yo les doy y copiarlos a antirretrocesos mi gente Eso es todo, así que bueno, espero les haya servido de mucho este video a todos Y déjenmelo saber en los comentarios si les sirvió y también déjenme un likeazo por favor Así que yo soy Dulme